Acabo de ver este video de Julio Borges, nunca he visto un mayor caradurismo como el que expresa diciendo que la paternidad del informe se debe a su equipo internacional y a Pizarro. Esto es absolutamente falso. Primero es agraviar a los miembros de una misión que de manera independiente han tenido la valentía, la vulnerabilidad de hacerlo. Es también un desconocimiento a Luis Almagro, que fue el que abrió nuestras puertas al mundo en esta materia, al Príncipe Seita, al antiguo alto comisionado de derechos humanos, a más de 80 organizaciones independientes que han estado por años trabajando en este tema. Incluso UN Watch ha sido la organización no gubernamental más dispuesta a ayudarnos. Sin embargo, para Julio Borges es su equipo internacional. Eso es realmente inaceptable por ser falso y además yo creo que es una manera de desconocer a todos los que nos vienen ayudando durante muchos años, entre ellos a María Alejandra Aristilleta, que sí realmente ha trabajado por años en ese tema.